Música Integrantes de Izquierda Democrática Nacional anunciaron la realización de un foro sobre seguridad, justicia y desarrollo que se llevará a cabo el 29 de marzo en el Palacio del Arte de Morelia. Vamos a informarles sobre un foro que vamos a realizar el próximo sábado 29 de marzo aquí en la ciudad de Morelia a las 10 de la mañana en el Palacio del Arte. En conferencia de prensa Uriel López Faredes, Heriberto Lugo, Antonio Lagunas y Osvaldo Ruiz dieron a conocer una reunión donde buscarán incidir en las políticas públicas en materia de seguridad. Los perredistas convocaron a la sociedad en general al evento, donde las conferencias magistrales serán impartidas por especialistas en temas de justicia y seguridad. A escuchar y analizar las conferencias magistrales que impartirán el juez español Baltasar Garzón Real, especialista en temas de seguridad y justicia, el doctor Edgardo Buscaglia, el más prominente especialista en el tema de crimen organizado y todas sus consecuencias, así como el doctor Alejandro Gers Manero, exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y en el país. Dijeron que han decidido abordar con responsabilidad y compromiso los problemas de México y Michoacán, a partir de la información y el conocimiento de sus posibles soluciones. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Gracias por ver el video.